Yo estoy feliz de poder, y lo voy a decir de una manera de dos formas, poder llegar a quien nunca llegamos, llegamos o nunca llegué o nos estamos viendo mucho por primera vez. Gracias por dejarse ayudar, de una manera de decirlo. Gracias, porque a veces no es fácil. Y gracias por... Ahora me queda una tarea más complicada, que es tratar de llegar a los que casi imposibles, porque son los, yo no lo voy a decir de mi manera, pero casos similares, el almacén del campo. El almacén del campo. Yo los conocí a muchos, a muchos. Son muy sacrificados, porque ellos se levantan con la misma ilusión que ustedes, todos los días. Y venden poquitito, mucho alciado, a veces los cobran. Esto hace muy difícil, muy difícil. Sueño, sueño, que no bajemos las cortinas. La situación es re difícil. No bajemos las cortinas. Que toda la dignidad de un crédito, de cual usted tiene el derecho. Pero no es un crédito de banco, ni un crédito de corazón. Así que es un crédito sin interés. Usted va a empezar a pagar por ahí en febrero. Y vamos a ver si las cosas mejoran. Si no, por ahí lo pasamos para más después y una cuatita chiquita. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.